El Espíritu Santo Ay mi vida, ay mi vida Yo te pido un beso, tú no me lo das Te pido un abrazo, tú no me lo das Paso que te quiero, tú no me lo das Mi corazoncito, tú no me lo das Yo te llevo al baile, tú no me lo das Yo te llevo al cine, tú no me lo das Te llevo a la playa, tú no me lo das Yo te llevo al río, tú no me lo das Te llevo a la pulga y tú no me lo das Ay mi vida, ay mi vida Te pido un beso, tú no me lo das Te pido un abrazo, tú no me lo das Lo que te quiero, tú no me lo das Tu corazoncito, tú no me lo das Yo te llevo a Brownville, tú no me lo das Te llevo a Macalé, tú no me lo das Te llevo a Laredo, tú no me lo das Y a Cuerpo City, tú no me lo das Y a San Antonio, tú no me lo das Y a Houston, Texas, tú no me lo das Yo te llevo a Austin, tú no me lo das Te llevo a Fort Worth, tú no me lo das Yo te llevo a Dallas, tú no me lo das Ay mi vida, ay mi vida Yo te pido un beso, tú no me lo das Yo te pido un abrazo, tú no me lo das Lo que te quiero, tú no me lo das Corazoncito, tú no me lo das Yo te llevo a Broadway, tú no me lo das Yo te llevo a Macarles, tú no me lo das Yo te llevo a Laredo, tú no me lo das Yo te llevo a Corpón, tú no me lo das Yo te llevo a San Antonio, tú no me lo das Yo te llevo a Houston, tú no me lo das Yo te llevo a Austin, tú no me lo das Yo te llevo a Baltimore, tú no me lo das Yo te llevo a Dallas, tú no me lo das Tu corazón lucido, mi vida